Hola amigos, que la Vivi explique, sean bienvenidos a otro nuevo video más, continuamos acá, ahora se va a tratar este video de un juego entre Nery y Emily, yo no sé por qué, de comer harina, entonces, Vivi, explicanos ahí un... No, 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 no. No vamos a echarle... Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, este es un juego de quién conoce más a quién, y aquí vamos a ver muchas verdades. Sin casaca. Y no solo nosotras, sino que ustedes también, bueno. Bueno, la Vivi nos propuso un reto, pero nosotros dos, que hagamos esto, 지�lebros, a ver qué onda, no, siempre gusta. No solo que hoy sí me peguebo. Ahí está, y la Vivi dice que el que gane, se lo va a llevar a Cancun. y la Bibi dice que el que gane se lo va a llevar a Cancún el que gane tiene un pase libre para ir a ver a Hoche entonces pues el reto se va a llevar a cabo de aquí y cada persona se va a descubrir ahora y la Bibi nos va a hacer más preguntas y la Bibi nos va a hacer más preguntas lo importante es conocerlos saber cómo los conocemos y saber las cosas de cada quien yo me imagino que ya saben como que la doctora Ana María Polo coman harina llegan más de infierno bueno pues entonces este que empiece ese reto pues porque yo estoy curioso de que quiero ver fecha de cumpleaños ya empezamos pues fecha de cumpleaños si el Meli se sabe la respuesta correcta y Neri no entonces si vay de eh de empezar el año ya empezamos ajá ese es el 25 el 29 el 24 de octubre es el 23 de octubre el 23 es el 4 de julio ¡Socado! ¡Socado! ¡Por qué en mi no me pegó! ¡No me pegó! ¡Socado! ¡Venga mamayita! ¡Socado! No puedo creerlo. No puedo parar de reír. ¿Qué pasa? ¿Dónde ven? ¿Dónde está María? 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 No. ¿Dónde está María? ¿Dónde está María? El lato No voy a tragar aquí. No voy a tragar a mí. Los dientes mira. No, no se vale. No, no. Me atraso así. ¡Cara! Eveli, ¿dónde? ¿De qué? Porque a veces es cosita que te lleva a la ucrania, te lleva a la ucrania, entonces No, porque a mí me gustan relar las cosas, es la verdad Yo le fui Ay, qué lindo que mira Yo le voy a botar a los perros, yo le voy a botar a los perros De ultimo la lio, yo le voy a botar la idea Ah si, de ultimo, la Bibi, olvidaste Bibi ¿Quién le abrazó primero a quién? Yo voy a abrazar primero a la Efe ¿Qué? Socalo Efe Efe A la madre Nos abrazamos los dos Socalo Efe Dale Dale No, no, pero el dijo que el se condenó de que te había abrazado primero No, pero el no dijo la verdad, no lo acordaba no se vale aquí parejo porque ella dijo nos abrazamos los dos bien dale wey dale bien que si va que si va que la hunda va un diesel ahí por lo que tenes cuenta la emily wey quien ha tenido mas novios o novias va ahorita si se va a ver yo no digo nada yo no se y el estaba hablando cuantos has tenido emily? no se como va a ir como quinientos como diez y vos wey? como cincuenta mil a ver va entonces hundaselo porque el no sabe cuanto es dice el no tiene un presupuesto exacto le tronó la frente tronó la frente yo le dije no a esto esta bueno ponerlos a dorar mira ya están rostizados jajaja te voy a tener que agregar aceite? y me vas a esto yo? jajaja perdió la emily que se paren que se paren que se paren que se paren parense vamos a ver ah wey gano este nery no los dos estan iguales ah? no no aquel de es mas grande por el pelo jajaja los dos estan iguales porque la emily clara caite ah sin modo que la caite ah va los dos se tienen que hundir ahi no la emily que se los quite no hombre este iguales son ni de lo mismo ya que no tu mías con el de ceniza al delantal otras preguntas mas buenas miye no lo de tienes que hundir ahi por qué ? porque las mires igual no se jajajaja jajajajaja zocala wey zocala wey w liter Esa harina para rostizar mi poco No puedo respirar Voy a hablar ¿Quién habló primero a quién? ¿Quién habló primero a quién? ¿Quién habló primero a ella? No, yo porque cuando vine dije buenos días No, ya tenés un pecado No, ya tenés un pecado ¿Qué maravilloso que le dio? ¿Qué maravilloso? ¿Cuándo está el pecado? Bebe, espérate porque esta onda está buena A mí me da mía, mucha que me vaya a juntar A mí me empujo para vos Y se vayan a vengar Dale, bebe Sócala, bebe ¿Quién se pasó primero? A su madre ¿Quién se besó primero? A ellos no, estoy yo Vale, entonces los dos Porque todavía no se han besado A ellos dicen No, eso está foco Es una pregunta Al hombro Pero no vale ¿No se vale? No ¿Quién le abrazó la mano a quién? ¿Ah? ¿Quién le abrazó la mano primero a tú? Mira, ni se acuerda Mira, ve No recuerdo Nos vamos a juntar los dos ahorita ¿Quién que responder? Obviamente Nery y Emily Sí Sí, Nery Se anda ahí en el pasado Ah, ya Se declaró Ay, sí, mira De la nada Se declaró ¿Quién anda? Se hagan el pasado A vos A vos mismo Te vamos a poner ahora en delante Estás a decir Colón Mimo Que oso ¿Quién? Esta es la Vivi Yo no aguanto La Vivi la vamos a juntar La Vivi la vamos a juntar La vida No, no aguanto Bueno, otra pregunta Vivi Bueno, ya está Vivi, la última Ya Este Que oso Que oso Ya no tengo más preguntas ¿Quién se pegó primero? Ah, sí Que eso sí es cierto ¿Quién le pega más a quién? Ajá ¿Quién le pega más a quién? Nery ¿Ah? Acá rato me vas a preguntar No, no, no Tú así me haces Tú así me haces A ver si no vamos a hacer los dos Entonces, socála a Emily No, 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 no Ajá Yo también la voy a despedir Ajá ¿Cómo eso la vamos? Fíjate que yo le había dicho Que si el que estuviera pegando Que 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 le iba a pegar ¿Qué? Un cuantazo era Ajá Pero acá se pasó de una vez Ajá Los dos Los dos Y por último va la Vivi Por último Ah Primero la dama Primero la dama Primero la dama Primero la dama Sí, exacto Ajá 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 Mírenme Hubo besos Ajá Ajá Son dos veces a Colón Por el beso Por el primer beso Dos veces a Colón Dos veces a Colón Dos veces a Colón Cinco cicales Segurante Va la Vivi Ahorita la Vivi Para la Para la foto Para la foto Para la foto Para la foto Ponete ahí Ajá Para la foto Pilas Pilas Con esto vamos a despedir Esto sí que fue gracioso Ya juego Aunque sea lunes Como igual No vamos a poder salir No vamos a poder salir Para la Semana Santa Entonces nos divertimos De esta manera Así Esperando de que se la vayan A pasar súper bien Bendiciones Que Dios me los guarde Siempre me los bendiga Nos vemos Hasta la próxima chicos Hasta la próxima Adiós La 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 La